Estamos con John Martínez, socio fundador de Samilabs. John, ¿a qué se dedica Samilabs? Bueno, pues Samilabs es una empresa que se dedica al diseño, comercialización y fabricación de impresoras 3D en metal. De una tecnología muy especial que es el Laser Beam Powderbed Fusion. Es un palabrejo muy claro, pero que es fusión de polvo metálico con láser. ¿Y qué propuesta traéis a la feria o con qué productos servicios habéis venido? Bueno, pues curiosamente somos la primera y única empresa española que ha desarrollado esta tecnología. Y traemos una máquina que es la Samilabs Salva 300, que la podéis saber aquí. Es una impresora muy compacta que es capaz de imprimir en un montón de materiales. Puede imprimir en acero inoxidable, incónel, cobalto cromo, titanio, aluminio. Pues piezas muy complejas, piezas imposibles que no se pueden hacer con otra tecnología. ¿Y con qué sectores estáis trabajando ahora mismo? Pues a ver, esta tecnología es de interés para el sector protésico médico dental. Para hacer implantes, pequeñas estructuras médicas. También es muy interesante, por ejemplo, dentro del sector auxiliar de industria. Para hacer insertos de molde dentro del mundo del molde. Prototipos, piezas metálicas de pequeñas series, pequeñas tiradas. Y también es una tecnología de ámbito muy interesante, por ejemplo, para la aeronáutica. Para hacer piezas aligeradas y demás. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y esperemos que os vaya bien la feria. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.